Mucho tiempo estuve perdido Siguiendo placeres malos de este mundo Y solo, muriendo por dentro Era iracundo, sin paz y sin rumbo Vagaba, atrapado a los tisios Probando de todo, muy bajo, caí Llevé una vida vacía Se acabaron mis fuerzas, no quería vivir Llegaste tú, tocaste mi vida Sanando las heridas que llevé por dentro Me restauraste, me diste aliento Señor Jesús, contigo estoy completo Mucho tiempo estuve perdido Siguiendo placeres malos de este mundo Y solo, muriendo por dentro Era iracundo, sin paz y sin rumbo Vagaba, atrapado a los tisios Probando de todo, muy bajo, caí Llevé una vida vacía Se acabaron mis fuerzas, no quería vivir Llegaste tú, muriendo por dentro Llegaste tú, tocaste mi vida Sanando las heridas que llevé por dentro Me restauraste, me diste aliento Señor Jesús, contigo estoy completo Llevé una vida vacía Llegaste tú, tocaste mi vida Llegaste tú, tocaste mi vida Sanando las heridas que llevé por dentro Me restauraste, me diste aliento Señor Jesús, contigo estoy completo Llegaste tú, tocaste mi vida Llegaste tú, tocaste mi vida